El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba sigue con suma preocupación la nueva escalada de violencia y muerte que las acciones de las Fuerzas Armadas de Israel están provocando en la Franja de Gaza. Una vez más, Israel hace valer su superioridad técnica y militar para reprimir de forma brutal a la población palestina, causando víctimas civiles inocentes, así como enormes daños materiales que agravan las ya precarias condiciones de vida de la población en ese pequeño y asediado territorio. Ante esta nueva agresión contra el pueblo palestino, Cuba reitera su más enérgica condena y llama a la comunidad internacional a tomar con urgencia todas las medidas necesarias para frenar ese acto criminal. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica el más firme respaldo a la justa causa del pueblo palestino y a sus derechos inalienables que incluyen la creación de un Estado independiente con Jerusalén Oriental como capital. La Habana, 16 de noviembre de 2012.